Bienvenidos a Janss al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Tenemos un nuevo evento que os vamos a enseñar en Dragon Ball Xenoverse 2 y lo tenemos aquí. Lo dije ayer, hoy no recuerdo muy bien, pero el evento es la temida fuerza Jinju con enemigo y dificultad desconocida. Están al nivel 89 y el evento empezó ayer 16 hasta el 22. Podéis conseguir diseños, mascotas de C, llaves de personalización, pero aparte, si llegáis a cierta cantidad de puntos, podéis obtener una super alma. He was Ninja of King Tuplets. No hemos jugado creo que nunca el evento de la fuerza Jinju, con lo cual lo vamos a jugar ahora mismo aquí en el canal. Y se vienen muchas cosas, muchas novedades, así que atento, permanece al canal porque se viene algo grande. Bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien gente, directamente me he metido en la misión. Hay un problema porque por primera vez en 6, en 7 años, el compañero con el que he entrado en la misión ha decidido no esperar a nadie y él y yo ir a la misión de las fuerzas especiales. La termida fuerza Jinju. Aquí puede haber algo bastante, bastante tocho, así que vamos para allá porque yo creo que la ha liado el compañero. La ha liado, la ha liado. No ha sabido buscar partida y la ha liado. Es verdad que la fuerza Jinju es una fuerza que realmente, pues, a ver, seamos honestos. No es, digásemos, muy buena o no da muchas ganas de jugar, ¿vale? Este evento no da muchas ganas de jugar. Es así, es un hecho. Es decir, no podemos hacer otra cosa, ¿vale? Vamos a cargar el ki. Perfecto. Yo tengo que cargar el ki a tope, ¿eh? Bueno, me ha tocado barter. Me ha tocado barter. Vamos a recargar. Como siempre, recargar el ki es brutal, ¿eh? Recargar el ki es brutal. Vamos para allá. Vale. Y ahora le voy a meter caña. Con todo, ¿eh? Bueno, si no quedo primero después de esto... Si no quedo primero después de esto... Tenemos un problema, bro. Si no quedo primero después de esto, tenemos un problema. Porque solo hay dos jugadores, ¿eh? Cinco minutos y dos jugadores. Está complicado, ¿eh? Está complicado, pero... Pero se puede, ¿eh? Dos contra el ejército de la... Fuerza Ginyu. Y si a eso añadimos el ultra instinto... A eso podremos añadir el ultra instinto, ¿eh? Vamos a recargar el ki. Vale. Podría transformarme el ultra instinto. Para empezar, podría cambiar la webcam. Eso para empezar, ¿vale? Para que se vea mejor. El compañero ha muerto, lógicamente. Vamos a ver si puedo hacer algo, pero... Está complicado, ¿eh? Está complicado. Vale, ¿dónde está Barter? Voy a por él. Voy a por él. No sé si puedo regenerar a los compañeros. No. Uf. Vale, hay que romper la resistencia. Está complicado, ¿eh? Se nos ha complicado la cosa. Si le consigo romper la resistencia otra vez... Ah, se lo llevan. No, pero no me hagas eso, compañero. Que le quiero romper la resistencia. Voy a por él, bro. Porque lo están reventando, ¿eh? Lo están reventando de mala manera. ¿Pero que no tienes curas, bro, o qué? ¡Fua! Dos contra Barter. Dos contra Barter, tú. Si me lo paso... Si me lo paso, soy el rey, ¿eh? Si me lo paso, soy el rey, bro. Está muriendo mucha gente. Si me lo paso, sería el rey. Vale, voy a revivir gente ahora, ¿eh? Voy a revivir gente. A mí me da igual lo que me hagas, bro. Vale. Rujido gigantesco. Queda un minuto, ¿eh? Bueno, pero no está mal esta misión, ¿eh? No está mal esta misión. Lo que pasa es que es un poquito... Complicada. Bueno, eh... Por descontado. Por descontado. Que quedo primero. Vamos por descontadísimo. Me rompió la resistencia. Pero le rompo el límite. Me da igual. Me rompió la resistencia, bro. He ido a tope, ¿eh? O sea, cara a cara por él. Vale. 24 segundos. Ultra Instinto, Ultra Instinto, Ultra Instinto, Ultra Instinto. Pégame, pégame, pégame. Es que... Cuando pegas al Ultra Instinto, bro... Guau, le da con el Kame, ¿eh? Espectacular. Nos ha tocado Barter. Se ve que va cambiando. Va intercalando cada personaje que nos puede tocar. ¿Vale? Vamos a ver qué nos han añadido. Porque esto es bastante interesante, ¿eh? Es bastante interesante. Vamos a ver. Hemos quedado, por supuesto... No lo he visto, pero hemos quedado primero. Diseño 3-8-2. Vamos a ver el diseño 3-8-2. Recordad que tenéis activo el evento del Festival de los Universos. Tenéis que conseguir un montón de puntuación, ¿vale? Tenéis que conseguir un montón de puntuación porque si no, no vais a poder conseguir vuestros objetivos en Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? En el torneo de los universos. Tenéis que darle caña. Aprovechad, gente. Aprovechad. Es el momento. This is the moment. This is the moment. This is the fucking moment. Ahora es cuando tenéis que darle caña. ¿Vale? Diseño 3-8-2. Vamos a verlo. Os lo voy a enseñar. 3-8-2, ¿eh? 3-8-2. Que no está mal. Ahí tenemos a... Piccolo con... Gohan... Mola bastante, ¿eh? Mola bastante, ¿eh? Vale, yo este evento, pues lógicamente no lo juego porque no me... No me supone nada. Pero lo tenéis ahí para jugar. 3-8-2, hemos dicho, ¿eh? 3-8-2. Bueno, no está mal. No está mal. Es un buen... Es un buen diseño. Es un buen diseño, gente. Ya sabéis, chicos. Festival de los Universos activo. Darle caña. Disfrutad. De Dragon Ball Xenoverse 2. Se vienen muchas cosas. Canal secundario en la descripción. Que estamos grabando Sagan Charted. Vídeos de PlayStation Portal. Instant Gaming para comprar juegos muy baratos. Con el código de descuento marca ayudarás muchísimo al canal. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Muchas gracias por estar aquí. Y hasta la próxima. Chao, chao. ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero. Porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War. The Witcher. Hogwarts Legacy. Harry Potter. FIFA. De todo. Todos los videojuegos del mundo gaming. O casi todos. Los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito. Tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Sagan.